Así con este mismo júbilo que estamos sintiendo por haber obtenido el triunfo en este campeonato, vamos a darle gracias al Todopoderoso porque hoy nos bendijo y nos guió hacia la victoria, que es de él y él lo comparte con nosotros. De igual manera, le pedimos por todos los nuestros que nos bien lleven en nuestro diario vivir. Gracias por este triunfo, por este campeonato y vamos a seguirle pidiendo que nos siga bendiciendo con lo que viene, porque han de seguir más. Gloria a Dios.